Este verano el cine parece tener terribles figuras de autoridad, primero Bad Teacher y ahora Horrible Bosses, jefes horribles. Una comedia estelarizada por Colin Farrell y Jennifer Aniston. Tres amigos deciden que ya no pueden tolerar más a sus abusivos jefes y deciden deshacerse de ellos. Kevin Spacey interpreta a un sádico que tortura psicológicamente a un subalterno interpretado por Jason Bateman. Aniston interpreta a una dentista que acosa sexualmente a su asistente. Con Charlie Day y Jason Sudeikis, dirigida por Seth Corden. En otro tono completamente, una comedia, Zookeeper, una tierna historia en la que los animales de un zoológico deciden romper su código de silencio y compartir el secreto de que pueden hablar con su cuidador. Interpretado por Kevin James, el zookeeper del título, necesita toda la ayuda que los sabios animalitos le pueden dar para conquistar el corazón de una fría mujer. Con Rosario Dawson y Leslie Viva, Frank Corachi dirige. Para Hola Ciudad, Ann Hoyt. ¡Oh, crud!